El que quiere encasillar a Juan es como un artista pop e incluso piense que es un músico que cambió al rock por el éxito, está muy equivocado. Al menos eso es lo que dice Juan Estaban Aristizábal Vázquez nombre real del músico, quien asegura que él es mucho más que una sola clase de artista, es un ser multifacético que lo mismo toca rock, pop, funk que vallenatos y así lo quiere. Yo canto las canciones no porque quiera ganarme a la gente, las canto porque han influido en mi vida. ¿Qué es lo que dice Juan Estaban Aristizábal? Simplemente es un género más y como tantos, está hecho para disfrutarse y bailar, sin una pretensión más. Relajado ante los haters estaba consciente de que para adentro era un experimento porque no es la canción que normalmente hago, el proceso fue distinto desde la manera de grabar y componer. Empezamos a buscar un origen en el que se reflejara el folclore nuestro, del Caribe, y quisimos acercarlo a lo contemporáneo, comenta. Aunque afirma que la canción ha sido bien recibida por sus fans, también admite que habrá a quien no le guste, porque piensa que eso no es normalmente lo que él hace o que incluso está traicionando su escénica. Sin embargo, el cantante de 46 años dice que con las décadas que lleva en la carrera ha aprendido a tomarse las críticas con más calma y está relajado ante los haters. Cambió su forma de ver la vida. Hay gente que puede pensar que no es lo que yo hago o que ya no soy el de antes. He aprendido que en esta carrera es así y que no importa lo que hagas, siempre habrá alguien a quien no le guste, así que yo creo que ante eso no se puede hacer nada más que relajarse, escuchar el corazón y hacer lo que uno sienta desde el fondo. La gente siempre dirá algo, ¿cantar por agradar? No. Nunca tocaría o cantaría algo solo por agradar o vender más discos, pero el artista asume que en los años que lleva en la industria sí ha cambiado, pues ahora es un ser más seguro y confiado, cosas que ha logrado solo con los 30 años que lleva recorriendo escenarios, foros y países. He cambiado mucho en la manera en la que veo vida, en la manera en la que me paro en el escenario, antes tenía muchos nervios y para mí este momento ahora es más espiritual. Ahora estoy más consciente del momento Juan Gabriel, Bowie, Cerati y Equimosis junto a su nuevo sencillo y un álbum próximo a estrenarse, cuando se inicia una nueva gira, una en la que mezcla su pasado, aquel que inició con la banda de metal llamada Equimosis, hasta sus primeros trabajos como solista e incluso se da el espacio para hacer algunos homenajes en su show a Juan Gabriel y Gustavo Cerati. Canto las canciones no porque quiera ganarme a la gente, las canto porque han influido en mi vida, para mí es un placer, para mí Juan Gabriel es como David Bowie porque creo que ellos han influido mucho en nuestra vida, por ello también meto a Gustavo Cerati, definitivamente sin ellos quizá yo, no estaría aquí. Y si bien admite que ha sido una pieza en el crecimiento de la escena musical y colombiana que se ha apoderado del mundo, Juanes cree que han sido otros quienes verdaderamente han contribuido al crecimiento de los artistas colombianos, y que incluso las nuevas tecnologías también han influido mucho. La influencia de Carlos Vives y Shakira soy parte de un proceso, es decir, yo no habría venido a Bogotá desde Medellín si no hubiera existido un Carlos Vives, lo que él hacía me inspiró a hacer música, mezcló el vallenato con el rock y el pop, eso me abrió los ojos y la mente porque yo venía de otro escenario. La influencia y el trabajo de Carlos fue importantísima, así como la influencia que ha tenido Shakira, y otros que estuvieron antes que ellos ahora que el reggaetón se ha apoderado de las estaciones de radio y los charts del mundo, el intérprete de Adiós le pido no lo ve con malos ojos, incluso alaba que el género crezca, pues considera que eso hace que también madure y se perfeccione. Cuando él empezó a mediados de la década de los 80, agrega, quizá hubiese sido imposible imaginar hasta dónde llegaría la música hecha en Colombia. La escena es súper distinta, la tecnología ha transformado la política, la industria musical, la manera en la que nos relacionamos. Hoy para los artistas es más fácil darse a conocer, y significa que hoy en Colombia están pasando cosas distintas, interesantes, hoy artistas como Sebastián, Diatra son muestras de lo mucho que han cambiado. Hablar de política en sus ojos la política no es lo suyo. Juanes dice que siempre ha sentido una vena política o al menos un interés por expresar lo que le molesta o le incomoda sobre lo que sucede a nivel político en el mundo y en su propio país. Por ello señala que, aunque nunca se ha considerado un artista políticamente activo, sí cree en la importancia de levantar la voz cuando sea necesario. Graban a Celia Lora en la regadera, y completamente desnuda nunca es planeado que hable de política en mis ojos, simplemente sale y, si lo hago, es porque así lo pienso. Porque para mi Colombia es un país muy complejo y rico pero hemos vivido una, división muy potente por todos lados, por el proceso de paz, por los partidos políticos, las elecciones, y siempre eso divide mucho, desde la familia. Y lo que quiero decirle a la gente es justo eso, que la política nos divide y que no lo permitamos. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.em.